Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbuena y aquí os traigo el episodio 12 más 1, si sabéis contar sabréis cuál es, de Uncharted 2 El Reino de los Ladrones en su versión remasterizada para PS4, como siempre continuamos en el punto exacto donde lo dejamos en el anterior episodio. En estos momentos nos encontramos en la recta final del juego y queda muy poquito para terminarlo, si mis cálculos no fallan no creo que la serie se alargue más de unos 3 o 4 de mis capítulos, una vez puestos al día vamos a continuar, nos vamos a reunir con nuestro viejo amigo y a ver qué nos cuenta, si es que sigue con vida claro está, venga vamos allá. ¿Sobre qué? A todo lo que tocas se va a la mierda. Venga, vamos a sacarte de aquí. No. ¿Qué hacemos? ¿Has encontrado a mi expedición? Sí, los encontré. ¿Comprendes lo que tuve que hacer? Sí. Si hubieran encontrado la piedra habría cambiado el curso de la historia. Tranquilo, tranquilo. Se ha llevado la daga. Lo sé. Ha ido a la torre. Tienes que detenerla. Intenta, intenta no moverte. Este monasterio esconde el camino secreto a Shambhala. Debes recuperar la daga, encontrar el camino secreto y destruir la piedra antes de que se haga con ella. Drake, tienes que tener fe. No podemos dejarle ahí. ¿Qué opción nos queda? ¿Ya le has oído? ¿Realmente crees que todo pueda ser cierto? No lo sé. Pero él lo creía. Me basta con eso. Bien. Deberíamos separarnos. ¿Qué? No, escucha. Yo iré a investigarlo de la entrada secreta. Tú ve a la torre y encuentra la forma de recuperar esa daga. Ajá. Vale, bien. Pero, intenta que no te vean y mantén el contacto por radio. Sí, vale. Buena suerte. Y bueno, chicos, tras este trágico momento vamos a continuar. Obviamente era bastante evidente de que este señor no iba a durar mucho. Pero ya ha durado menos de lo que yo pensaba. Vamos a seguir avanzando. Yo imagino que tenemos que dirigirnos hacia esa obertura en la pared. O sea, hacia esa especie... Hacia esa, perdón, especie de... De ventana. Y ahora, ¿qué hago yo? ¿Tengo que llegar a esa cuerda? Pues va a estar chungo, creo yo, ¿eh? Bueno, me arriesgo. Vale. Bien. Eh, un momento. ¡Hombre! Un tesorito. Bueno, bienvenido sea. No he contado con ello. Tampoco me estoy esforzando mucho en conseguirlos. Pero bueno. Se agradece cualquier coleccionable que se pueda conseguir. ¡Wii! Sí, señor. Os recuerdo que yo nunca he jugado a este juego antes. Es decir, que lo estoy jugando por primera vez junto a todos vosotros. Vale. Ahí está la torre. Bueno, pues tengo que llegar hacia esa torre. Obviamente, de nuevo. ¡Wiii! Qué bien. Vale, vale, vale. Tenemos compañía, ¿veis? Vamos a esperar el momento idóneo. No creo que afecten los pájaros, ¿no? Vale, sí. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Vale. ¡Ay, ay, ay! ¡Los pajaritos! Casi me cuesta la vida, ¿eh? Cubierto. He estado jugando ayer a la beta de Division. Y ahora me confundo con los controles, ¿sabéis? Vamos a ver. ¿Puedo pillar un poquito de munición? Gracias, muy amables. Vale. Vale. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Por aquí puede ser? Puerta, ¿no? Puerta, ¿no? Es una estantería, ¿vale? Eh... Un momento, que me ha parecido ver algo ahí abajo. No, por aquí no me van a dejar. ¿Qué tal si lo hacemos desde fuera? Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Cuidadito. Vale. 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 Vamos bien. Tenemos una escalera por ahí. ¿Y qué tenemos? Hay un señor por ahí asomándose. Vamos a esperar unos segundos. Si se gira y se va por donde ha venido, me lo podré cargar en silencio, sigilosamente, que es como me gusta hacerlo a mí. Eliminar a los enemigos sin que se den cuenta. Venga, hombre, pírate ya, macho. Que tengo aquí a la gente esperando. Si no se van cinco, cuatro, tres, dos, uno... Lo mato. ¿Qué suerte tiene de llevar casco? Se acabó. Bueno, se acabó tu suerte, amigo mío. No es cierto. ¿Puedo subir un poquito por aquí un momento? Venga, subamos un segundito. Es que, de hecho, creo que hay que subir, sí o sí. Recuperamos un poquito de munición. Vale, pues no. Creo que no tenía que subir. No podemos hacer nada por aquí. Así que ya podemos bajar. ¡No, no, no! ¡Uf, qué susto, qué susto, qué susto! He calculado mal, pensaba que me rompía la crisma. A ver, de verdad que yo me hago un lío tremendo en este juego. No sé, Luis, que muchas veces, como es la primera vez que juego la saga, pues estoy súper perdido. No os miento, no os engaño. Vale, 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 vale. Estoy viendo algo por aquí, ¿veis? A ver si puedo. Vale, vale, vale. Es que hay que estar atento a estos pequeños detalles que son los que marcan la diferencia. Vamos, vamos, vamos. ¿Podré subirme al tejado? No creo. Yo imagino que tendré que bordearlo todo. Vamos a seguir poquito a poquito, con mucho cuidadito, que hay una buena caída desde aquí, ¿eh? Nos rompemos la crisma siete o ocho veces. Está muy tranquilo esto, y a mí me provoca esto bastante mala espina. A ver, ¿puedo saltar directamente al tejado ese? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¡Me la juego! Muy bien. Me ha salido bien esta ocasión. Pero ahora hay que ir con cuidadito, ¿eh? Vamos a ver. ¡Uy! ¡Allá voy! ¡Atención! ¿A quién tenemos ahí? ¡Hay dos, hay dos, hay dos! ¿Qué me estás contando? Yo pensaba que solo había uno. No veas. ¿Qué coño era eso? No lo sé. Los ojos bien abiertos. ¿Aparecerán otra vez y nos echarán una manita o qué? No creo, ¿no? Bueno, a ver, pues vamos a ver cómo salgo yo de aquí ahora. Vale, por aquí. Es que me he flipado yo a Indiana Jones por ahí saltando, ¿sabéis? Y yo creo que no había que hacer eso. ¿Dejo caer? Vale. ¿Os podéis creer? Vale. Que no me acordaba cómo se apoyaba en los muros. Por culpa de lo que os he comentado antes. Que he estado jugando a la beta del The Division en Xbox One. Y ahora mismo, pues me he acostumbrado a los controles del juego, del otro juego. Y ahora mismo no se jugará a este. A ver. Tenemos uno por ahí abajo. Otro por allí. Me gustaría cargármelos sin hacer ruido, a ser posible. Sé que esto es un poco más entretenido, pero bueno, como estamos en la recta final del juego. Ahí tenemos otro. Pues me lo puedo tomar con un poquito más de calma. Vamos a ver. Vamos a ver si el otro se pira. Esperemos que no haya más pájaros de estos. Alerta. Ay, 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 ay. Viene para aquí. No me digas que viene para aquí. No me digas que viene para aquí. Vamos a por él, vamos a por él, vamos a por él, vamos a por él y... Vale, me han tenido que pillar. Hasta luego. Gracias por la munición, amigo. Ay, ay, ay. Corre, recarga. Vaya momento para ponerse a recargar. ¿Dónde vas, Altimbaki? ¿Eres un Yamakashi o qué, macho? ¿Dónde vas? Ascula flipada. Vale. ¿Quién me está disparando con un RPG, macho? ¿Era ese o no? Vale. El de arriba, el de arriba. Menudo momento para quedarse sin munición, ¿eh? Es increíble. Dios, todo lo que tengo por ahí, chaval. Vamos, 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 vamos. A cubierto. Dios, 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 Dios. Donde me iba a meter, pero sin munición aquí es imposible, macho. Es que creo que han soltado por ahí un RPG. No estoy seguro. Mira. RPG, RPG, RPG. Vale, gracias. Muy amable. Y no me han visto encima, creo. ¡Bumba! ¡A volar, chicos! ¿Eh? Me está disparando. Ah, vale. Es que estoy con los cascos 5.1 y aquí el sonido parece que viene de todas partes, ¿sabéis? ¡Hola! ¡Vamos, vamos! ¡Cómete esa! ¡Sí, señor! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Que te mueras! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde está? Lo habéis escuchado, ¿verdad? Si no lo habéis escuchado, rebobinar el vídeo unos segundos y lo escucháis. Están mis amiguitos peludos por aquí dando vueltas. Bueno, ¿qué tal si cogemos la escopeta? Bueno, no. ¿O sí? Sí, yo creo que mejor me llevo esto. Que si me reencuentro con mis viejos amigos, a falta de RPGs, buenas son... No. ¿O sí? Bueno, voy a quedar con esto, chicos, y ya me las apañaré después como pueda, en el caso de que me encuentre con mis amigos peludos. ¿De acuerdo? Es que estoy seguro que me voy a reencontrar con ellos. Y no con uno, sino con dos. Por aquí estaba el RPG. Yo no sé... Es que no sé. Tiene una bala solo. Tiene una bala. Prefiero cuatro de estas. Bueno, a ver, vamos a centrarnos un poquito, que si no, no acabo nunca. ¿Vale? Vamos por partes, como dijo el carnicero. ¿Veis? Andan por aquí, chicos. Andan por aquí. Vale, ¿esto es un interruptor o es un interruptor? Es una rueda, sí, pero... A ver. Ahora. No sé si voy a poder hacerlo solo. Supongo que sí, ¿no? Como tiene dos, es como el típico sitio para dos personas. ¡Uf! Me he quedado ahí a un centímetro del abismo. Yo realmente no sé si tengo que caer o qué. Sí, ¿no? Menos mal. Es que muchas veces me dejo caer por sitios y muero. Esto lo edito, obviamente. Algunas veces lo dejo. Pero otras lo edito porque, claro, es que... Pierdes un montón de tiempo. Un tiempo muy valioso. Vale, ¿veis que hay un típico ahí esperando? A ver, un momentito. Si puedo subirme por aquí. Algo habrá aquí arriba, digo yo. Pues no, parece que no. Está con una minigaling de esas. Una minigaling. No sé cómo se llama una galing. Vamos. Tengo diez balas. Quieren morir, macho. No me veas. Una. Dos. Tres. Y cuatro. ¿Dónde está? Venir a buscarme. Adiós. Sí, sí. Ponernos juntitos. Gracias. Muy amables. Por vuestra participación. Bueno, ¿y ahora qué? Vamos, sube, sube. Vamos, no me falles. ¿Cómo llego yo hasta allí enfrente? No lo sé. Sin munición. Genial. ¡Wiii! Pues no sé cómo salgo yo de esta, chicos. No sé cómo voy a salir de esta. Sin munición va a ser chungo, ¿eh? ¡Agáchate! Tendría que haber por aquí, en alguna parte, un poquito de munición. ¡Agáchate! ¡Hola! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Venga, levántate! ¡Venga! ¡Agáchate! ¡Ahí, ahí! ¡Píllale la munición! ¡Buf! Creo que le he pillado justo la munición, ¿eh? No le he pillado. No le he pillado. ¡Injusticia! ¡Injusticia! Pilla la munición. Nueve balas. ¡Toma tu propia medicina! ¿Te gustan las escopetas, eh? Pues toma, chúpate esa. A ver. Si vienen a por mí, estos valientes. Un poquito cobardes, ¿eh? ¿Queréis venir a por mí? ¡Malditos cobardes! ¡Mira, mira, mira que tengo aquí! ¡Saludar a mi amiguita! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! Hay un nuevo sheriff en la ciudad. Vale, tengo un amiguito por ahí. ¡Ya! Me siento como Terminator. Vale. No veas, eh. 463 balas, chaval. Y bueno, chicos. Tras un pequeño cortecito, tras acabar con los enemigos, me he quedado atascado. No sabía lo que había que hacer, pero que parece que por fin, tras un ratito echando un vistazo por el escenario, he descubierto lo que hay que hacer. Os recuerdo que soy primerizo en la saga Uncharted, aunque he jugado el primero, pero obviamente hay cosas que me cuestan. Me ha parecido ver una cosita por aquí, un saliente en una de las zonas que hemos visto antes. Voy a comprobar si ese saliente, si me puedo agarrar de ese saliente, que yo creo que sí. Vamos a subir. El saliente que os comento, está justo ahí enfrente. ¿Veis? Ese saliente que esos ladrillos que hay ahí justo. Pues creo, correcto, obviamente me ha costado verlo. Una barbaridad. Me he tirado aquí como unos 10 minutos sin saber lo que había que hacer. Vale, y supuestamente tenemos que dirigirnos hacia este lugar. Así que venga, vamos a continuar. Con mi escopeta y con mis 10 balas. 10 y 15. Pues muy bien. Vamos a ver qué hacemos ahora y esperemos no quedarnos atascados de nuevo. ¡Allá voy! Qué mal rollo. Están en el tejado, obviamente, y cada vez nos acercamos más a ellos. Espero que no me guarden rencor por lo de la otra vez. Bueno, al menos uno de ellos. Sigamos. ¿Veis? Estos sí que se ven bien, estos salientes. Estos ladrillitos. Pero los otros, en cambio, yo no los había visto. Bien, hasta que me he fijado en ellos, que se me ha dado por fijarme, no los había visto. Necesitan refuerzo. Enviad refuerzos. Calla, Nate. Silencio. Oh, Dios, están muertos. Esas cosas los han despedazado. Se fueron por allí. ¿Qué coño son esas cosas? Bueno, son como una especie de The Bigfoot o de Hombre de las Nieves o algo por el estilo. Aunque el Hombre de las Nieves supuestamente era blanco y estos son de pelaje oscuro, pero bueno. Vamos allá. Allá voy. Poco a poco y buena nieta. Esperemos que aguante. Que esto tiene pinta de tener unos cuantos añitos, ¿eh? ¿Y qué hago yo aquí? ¿Cómo no me cambiéis la cámara, amigos míos? Vamos mal. Allá voy. Supongo que es esto. Así, ¿no? Y... Vale, tejadito. No, todavía no estamos en lo más alto del tejado. Todavía no. Paciencia. Paciencia. Esto... Esto ha sido potra. Yo quería saltar hacia otro lado, pero bueno. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Estoy harto de tanta excusa. Oiga, deme un poco más de tiempo, es lo único que le pido. Les he dado tiempo suficiente. Les he conseguido la daga. Díganme, ¿dónde está la puerta, Shambhala? Mira, Zoran, ambos sabemos... No he llegado tan lejos para que su incompetencia frustre mis planes. Sabemos que la respuesta está en algún lugar de esta sala, solo tenemos que encontrarla. Mientras, Drake le pisa los talones. Contrate a la persona equivocada para el trabajo. Menudo capullo. Intentaré calmar un poco las cosas con él. Tú, quédate aquí a ver qué puedes hacer. Vale, piensa, Chloe, piensa. Eso me pertenece. Nate, márchate, Dave. Dame la daga. Volverán en cualquier momento. no me obligues a quitártela. ¿Cómo voy a explicarles que ha desaparecido? Ya se te ocurrirá algo. Como siempre. Solo... Solo hazme un favor. Acaba con ese, hijo de puta. Vale. ¿Qué estoy buscando? Muy bien. ¿Dónde estamos? Un segundo, esto me... Un dragón. Qué guapo. Esto huele a puzzle, pero vamos, que tira para atrás. Vamos a abrir el cuadernillo. Mira qué chulilla. Vamos a ver. No sé si estoy yendo... Ah, vale. Si estoy yendo a la dirección correcta, pero estos dibujos están muy chulitos, muy chulos. No me digáis que no. Un momento. Esa es como la criatura que vimos, ¿no? No sé qué son elementos, eso, ¿no? Viento, fuego... Vale. ¡Dragón! El dragón, el dragón, el dragón, el dragón es lo que hemos visto antes. Vamos a ver. Vale. A ver, si quito esto... Vamos a ver. El dragón... ¿Esto no es el dragón? ¿Dónde está el dragón? Ahí está el dragón, lo que yo os decía. Seguro que tiene algo que ver con los grabados. ¿El dragón qué era? El fuego, supongo, ¿no? No parece estar asociada a un color. Claro, ¿veis que tienen colores? El dragón es blanco, en este caso. Y yo supongo que será el fuego, ¿no? Vamos a ver. Esto me va a costar, chicos, me va a costar, ¿eh? Me parece bastante entretenido. Lo que no sé es qué símbolo tiene el dragón. ¿Será el fuego o será el viento? No lo sé, sé que es blanco, ¿vale? Claro, ¿veis? Ahí lo pone, obviamente. Lo pone en inglés, pero vamos a ver, pero, ¿y de qué me sirve a mí saber esto? No lo entiendo. Tenemos el dragón, un momento, ¿qué tenemos aquí? Seguro que puedo mover estas cosas. Vale. Pero claro, a ver, vamos a abrir el cuaderno otra vez porque esto es un poco lioso. Antes he visto unos unos colores, unas formas, ¿vale? Vale. Si no me equivoco, ahora no lo voy a ver, pero... Rojo, vale, 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 a ver, un segundo, un segundo, un segundo. El viento, vale. Water, aire, fuego, viento y tierra. Vale. El dragón es blanco y redondo. A ver, redondo, 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 supuestamente este, ¿no? Supongo, supongo, supongo. Vamos a ver dónde está mi querido dragoncito. Aquí está, yo dando la vuelta. No veas, tiene pinta de pesar esto, ¿eh? Este chisme está mal puesto. ¿Sí? No lo entiendo. Ah, un momento, quizás. Vale, ahora que lo pienso, si también hay un símbolo ahí debajo. A ver, voy a soltarlo por aquí. Vale. Vamos a ver si es este. Este sí que es 100% redondo. Tendría que haberlo pensado antes. Aunque no sé yo si va a encajar. Vamos a ver. Así sí. Vale. Bien. ¿Y ahora qué? Ahora el cuadernillo de nuevo. El cuadrado es amarillo y es la tierra. Vale. Vale, vale, vale. ¿Y cuál se supone que representa la tierra? ¿Cuál se supone que representa la tierra de los que hay ahí? El cuadrado representa la tierra. Vamos a ver. West. Aire. Vale, el tigre. El tigre, ese león o lo que sea eso, se supone que es la tierra y es el cuadrado. Si no me equivoco. Eh, qué diferencia. Este puzzle está un poquito más, más complicado, eh. A ver, la cosa está en que, vale. Yo lo he llamado tigre. Yo lo he llamado tigre y creo que es este. A ver. Vamos a probar, eh. Voy a intentar hacer este puzzle al completo, para no dejarlo a medias, vale. Nos quedan dos, obviamente. Eh, a ver. Abramos otra vez esto. Nos quedan el hipogrifo ese o lo que sea eso, raro, y este otro. Que es un tigre, vale. Aire, 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 A ver un momentito, ¿cómo es el aire? Aire. Aire, vale. Es la media esfera esa que hemos visto antes. Esta. Vale. Supuestamente era el tigre, ¿no? Vale, ahora no me he dejado mirarlo, pero bueno, voy a ponerlo por si acaso. Vale, bien. Y obviamente, el único lugar que nos quedaría ahora, será, el que tenemos, en el lado, izquierdo. Al fondo, allí, ¿no? Me gustan los puzzles, me encantan los puzzles, siempre os lo he dicho. Ahí está. Más todavía, lo estaba pensando yo, digo, ay, ay, A ver, voy a empezar primero, voy a empezar primero, a ver si puedo por el dragón, a ver, ¿qué pasa aquí? Hay símbolos. Yo imagino que habrá, a ver, dragón, 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 dragón. Hemos dicho que el dragón, era el blanco. Supuestamente, es que no sé yo, voy a probar, es como una A con, cuatro puntas en la izquierda. A ver. ¿Y qué hay que mover, no? Eh, ¿cómo? Vale. ¿Puede ser esta? ¿Puede ser esta? A ver un segundo, chicos. Sí, ¿no? Parece, parece, parece esta. Con el dibujito arriba, con las cuatro puntas. Vale, puede ser esta. Dragón, vale. A ver, hay que acordarse. Vamos a, vamos a ir en sentido a las agujas, a las agujas del reloj, para no olvidarme. Cada uno se corresponde con un color, como las criaturas. Claro, amigo mío. Vamos a ver, el siguiente, ¿cuál es? El, 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 vale, este, el rojo, este, red, west, eh, vamos a ver. Rojo, triángulo, es parecido al otro, pero sin lo de, lo de arriba. Vamos a ver si lo encuentro. A ver, no. 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 No estoy seguro. Tengo que haber otra vez el cuadernillo, y esto vamos a tener que repetirlo bastantes veces. Y no sé si lo estoy haciendo bien, pero bueno. es que son todos como una especie de A. Vale, yo creo que puede ser este, ¿vale? No estoy del todo seguro, pero creo que puede ser este. A ver. Ahora, es como una especie de león, ¿no? ¿Eso? Qué manía, macho de equivocarme, siempre al final las páginas del cuadernillo. El león, ¿vale? Asociado al elemento tierra. Vale. Vamos a ver si lo hago bien. Os repito, la primera vez que hago esto, yo no sé si lo voy a hacer bien, pero bueno. Creo que era así, a ver. Vamos a ver. Sí, creo que sí, ¿eh? Creo que sí, creo que sí, creo que sí, creo que sí, vale. Y supuestamente nos faltaría el tigre. El tigre estaba asociado al aire. Verde, vale. Creo que este es el más simple. Creo que es el más simple de todos. Es como una A, pero sin nada arriba ni abajo. Vale, creo que es esta. Si no ha pasado nada es que no es esta. No, no, no. A ver un momento, chicos. Esta, 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 esta. Ahí está, ¿veis? Bueno. Tres lados, como la daga. Para meter la daga, pero chicos, esto lo vamos a ir pausando y lo vamos a ir dejando aquí. Yo creo que el puzzle ya está completo, simplemente hay que colocar la daga y veremos lo que ocurre, pero eso será en el episodio de mañana porque se nos ha acabado el tiempo. De hecho, creo que este vídeo posiblemente se esté alargando un poquito más de la cuenta, no lo sé, porque tendré que hacer un pequeño cortecito cuando me he quedado atascado. Pero bueno, lo dicho chicos, vamos a ir dejando aquí este vídeo que como siempre espero os haya gustado, os haya entretenido, haya sido de vuestro agrado, si así ha sido, ya sabéis que podéis apoyarme el vídeo puntuando a me gusta y dejando vuestro comentario si queréis que continúe subiendo el resto de juegos y por supuesto, cuando salga el 4, que lo suba también. Gracias, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. No os lo perdáis. Adiós.